Presenta Periodismo a Diario En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario con el resumen de las noticias más relevantes del día Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas De lunes a viernes por AM1220 en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo ¡Gracias! 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 Estamos, estamos al aire, estamos al aire en Periodismo a Diario hoy en la edición número 86 del programa Viernes 16 de Junio a punto de entrar un fin de semana largo ustedes saben que el lunes será un día puente después del Día del Padre, el domingo y vamos a tener el martes el Día de la Bandera así que hay mucha gente que quizás hoy se pueda empezar a movilizar para aprovechar este fin de semana largo que en materia meteorológica va a venir frío pero lindo por lo menos aquí en la capital federal y en el Gran Buenos Aires dice el Servicio Meteorológico Nacional que las mínimas estarán en 6, 7, 8 grados y las máximas no van a superar los 17 pero igualmente el tiempo estará estable parcialmente en un lado bueno, tiempo otoñal el martes 10 de mínima, 16 de máxima bueno, corriendo un poquitito porque hay muchos temas y tenemos una nota y queremos realmente cumplir con todo el mundo y hay efectivamente un par de cuestiones que hoy nos movilizan así con los títulos principales del programa una de ellas es el discurso que ayer Cristina Fernández de Kirchner pronunció en Santa Cruz allí fue, estuvo acompañada por la gobernadora, por su cuñada Alicia Kirchner por Gabriel Catopodis, del otro lado hicieron una presentación que tiene que ver con la provincia y además Cristina en el centro de la escena utilizó, como le encanta a ella, una hora y monedas del tiempo para hacer un discurso que tuvo muchas cosas que tuvo de todo si podemos en un ratito cuando me indiquen desde los estudios por ahí vamos a compartir algún audio de lo que dijo ayer la vicepresidenta de la nación hubo para todos hubo para todos hubo para el presidente hubo para Daniel Scioli para Victoria Tolosa Paz hubo también para Mauricio Macri por supuesto, por el endeudamiento para el fondo bueno, Cristina se pone en el centro de la escena después de haber decidido un día antes montar Unión por la Patria que es este emprendimiento este núcleo político que va a reemplazar al frente de todos lo que está buscando obviamente el kirchnerismo es apartarse del gobierno que creó y hoy por hoy niega es un poco la historia de la humanidad, ¿no es cierto? uno no piensa en las negaciones bíblicas simplemente sabe que en política estas cosas se dan y ayer Cristina bueno, de algún modo trata ella de salvarse y de mostrarse en este tipo de discursos que la muestran como la hacedora intelectual de todo lo que sucede por ejemplo sus palabras de ayer tuvieron totalmente que ver con con lo que presentó el otro día el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires en nombre de su hijo es decir nadie creyó que aquel comunicado lo hubiera redactado Máximo Kirchner todos sabían que había salido del Instituto Patria pero el discurso de ayer ha venido a ratificarlo les decía que habló de media docena de temas y podemos irlos en todo caso desgranando yo tengo hecho por acá un resumen espero encontrarlo bueno podemos empezar este por un comentario que dijo lo mío no es ser simpática ni diplomática siempre me han criticado esta vocación de no querer hacer amigos en la política pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial bueno y acá retoma lo que yo les decía recién ¿no? lo que contó lo que el otro día este Máximo Kirchner con la misma palabra de su madre por supuesto en un comunicado que comentamos ayer este dijo exactamente lo mismo sobre su cuñada sobre Alicia Kirchner y acá también hubo una dosis de veneno contra Victoria Tolosa Paz dijo que fue la mejor ministra de desarrollo social realmente la la cuñada tuvo allí un un paso bastante interesante en desarrollo social con un manejo muy importante en el segundo mandato de Cristina Kirchner a ver si podemos pensar un poquito los argentinos y argentinas haciendo abstracción de quien lo dice sino de que es lo que dice exactamente es decir ella pide no mirarla a ella sino lo que está comentando en los años 90 la desocupación era de dos dígitos en todo el país nosotros teníamos por Santa Cruz ¿no es cierto? la desocupación más baja del país dos y medio por ciento era pura y exclusivamente por el impulso de la obra pública que eran hospitales el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia el aeropuerto internacional del Calafate escuelas infraestructura etcétera 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 es decir el estado en el centro de la escena el estado estatista que en las provincias se paga con los impuestos pero además con la coparticipación que le manda a la nación es decir Cristina estaba perfectamente ella y su esposo perfectamente este consustanciados con lo que era el estado en las provincias y es lo que trataron de trasladar a la nación sin pensar sin quererlo saber que la nación es la que finalmente paga el gran pato de todo eso porque los ciudadanos que pagan los impuestos son los que generan esta estos recursos y esos recursos son los que finalmente juegan en contra del déficit de la nación es decir las provincias pueden tener fondos pero finalmente ese dinero llega desde acá después también este de atacar al presidente y a Scioli de decir por qué se cambió el nombre de marcar una serie de cosas que hacen a querer despegarse de Alberto Fernández como lo viene haciendo desde siempre y después de decir lo que dijo de su cuñada y del ex presidente Kirchner habló del tema del fondo monetario Néstor pagó la deuda dijo que eso fue un hecho político para recuperar los resortes de la economía resortes que según ella los manejaba el fondo monetario y después hizo ese pago Néstor Kirchner vino Mauricio Macri para conseguir el crédito que consiguió y según el kirchnerismo para generar una tremenda fuga de capitales acá la verdad que yo no me voy a poner a discutir con la expresidenta de la nación pero el discurso es verdaderamente tirado a los pelos alguien se lo ha contado así ella lo cree yo honestamente no lo pienso yo creo que ella sabe la verdad pero lo que quiere hacer lo que hace es hacerle creer a todos que la suya es la verdad y eso es parte del juego político y esto es un poco el centro de lo que Cristina siempre utilizó en sus discursos tratar de bajar una línea para que aquellos que la siguen crean que esa es la verdad aunque en realidad las verdades siempre hay que ponerlas en contexto vamos a escuchar un audio de Cristina después tenemos una nota en un par de minutos nada más y después vamos a retomar en todo caso con Cristina Fernández de Kirchner a ver que dijo en un tramito Javier pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial digo todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez me ha pasado y ya no hablo desde causas de condena no, no hablo de intentos de asesinato y de impunidad para los que participaron planificaron borraron sin embargo hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero si ponen empeño en querer ir al partido judicial bueno ahí estaba Cristina Cristina Fernández de Kirchner con lo que decía del partido judicial verdaderamente este es un punto bien pero bien crítico inclusive porque como dice ella tuvo en juego su vida pero ella le echa la culpa obviamente a los gobernantes a Daniel Scioli y a y a y a Alberto Fernández que quisieron ir a la justicia para recurrir la cuestión del del partido justicialista justamente de que no quería ir a las paso Cristina Fernández así que este punto es uno de los tantos que ella abordó en este discurso que le reitero duró más de una hora mucho más el otro corte tiene que ver con el fondo monetario con el hecho de que Néstor Kirchner le pagó y luego Mauricio Macri volvió y el endeudamiento etcétera etcétera el endeudamiento que según lo que Cristina expone siempre parece que el único importante el único doloroso es el del fondo monetario y que el resto no interesa tanto bueno vamos a hablar un poco de economía con Juan Luis Burg que es economista de fiel a quien tengo en línea y le agradezco muchísimo este que se haya hecho unos minutitos para charlar con nosotros Juan Luis buen día Hugo Grimaldi ¿cómo te va? buen día Hugo tanto tiempo ¿cómo estás? en serio en serio bueno bien bien escuchando leyendo un poco el discurso de Cristina con este remanido argumento del fondo monetario y del pago que le hizo Néstor y del crédito que tomó Macri es decir este bueno un poco volviendo volviendo a ese discurso igualmente yo le contaba a los oyentes y vos me vas a dar una mano desde la desde la economía este los problemas que tiene la Argentina de endeudamiento tienen que ver con los sucesivos déficits supongo ¿no? que es así no me equivoco sí por supuesto digamos uno se endeuda porque digamos uno se endeuda porque tiene déficit porque no le alcanza la plata digamos eso lo sabe cualquiera si no te alcanza la plata o pedís prestado o imprimís billetes en el caso de ser un gobierno en el caso de la gente común pedimos prestado nada más el gobierno digamos ha tenido déficit enorme a pesar de tener condiciones extremadamente favorables o sea esto es lo que hay que tener en cuenta si vos mirás para ponerlo en contexto uno de los principales recursos que tiene Argentina son las retenciones desde el año 2000 se cobran 2002 mejor dicho 2003 2002 2003 se cobran retenciones a las exportaciones y eso depende mucho de los precios de los granos de las commodities y si vos mirás el ciclo del precio de las commodities la verdad que el kirchnerismo ha tenido mucha suerte con precios siempre récord y Macri y la oposición han tenido mucha mala suerte son tipo Jetta la oposición porque los precios se le cayeron en cambio cuando viene el kirchnerismo tienen suerte y de hecho hoy con la soja a 520 dólares estás con niveles muy altos de precios por supuesto la mala suerte es la cosecha mala cosecha pero con esos ¿cómo? de la sequía digo la sequía pero el punto es que con precios extraordinarios con condiciones externas extraordinariamente favorables han tenido déficit fiscales a pesar de tener muy buena recaudación y ese déficit finalmente tenés que pagarlo de alguna forma y significa tomar deuda cuando no tenés la plata bueno eso es lo que se hizo y lo que se está proponiendo ahora es tomar más deuda o sea si vos si la solución de esto es anticipar los pagos que nos va a dar el fondo eso es lo mismo que tomar más deuda así que es siempre el mismo cuento Hugo siempre el mismo cuento si claro lo que yo en todo caso quería marcarle al oyente que la deuda del fondo puede ser mala pero que la otra también es mala digo porque se la tomás a los privados o se la tomás al propio estado que tiene sobrantes o salís a colocar deuda en el exterior o como fuere pero también eso es algo que tenés que pagar hacia futuro y que no solamente la deuda es la del fondo ojalá lo fuera hoy estaba leyendo que durante mayo el tesoro se endeudó en 2.000 millones de dólares digo y no hubo fondo de por medio ¿no? Sí, nada bueno a 2.000 por mes 24.000 en un periodo de gobierno son casi 100.000 millones de dólares imagínate que claro si vos si vos vas a ese ritmo este digamos por supuesto el este se endeudan básicamente porque están yendo a las elecciones hacen todo ese tipo de cosas este digamos la deuda del fondo es deuda más barata que otras deudas y tiene una ventaja cuando vos lo mirás desde el punto de vista del mediano plazo y es que el fondo te dice te obliga de alguna forma a que seas un poquito más disciplinado mientras que si vos tomás deuda con los demás no te pueden poner demasiadas condiciones el fondo sí el fondo sí porque es un deudor digamos un acreedor importante entonces te pone algunas condiciones desde el punto de vista de la Argentina la deuda con el fondo más o menos te pone ciertas ciertos carriles por donde tenés que ir no son muy buenos esos carriles pero son mejores que no tener ningún carril no sé si es claro lo que sí totalmente claro Juan Luis bueno disculpame que te que te derivé para el lado de la deuda porque Cristina lo tocó el tema y me caía bien comentar lo que ella dijo ayer que tiene obviamente propósitos políticos nada más yo quería igualmente hablar con vos del tema de la inflación que obviamente tiene que ver y mucho con esto de la deuda porque una parte del pago de la deuda es esa prerrogativa que tienen los estados de endeudarte emitiendo plata digo ¿no? Sí bueno la inflación hubo digamos la tasa de inflación que el año pasado estaba en su momento subió del 3 al 4 al 5 al 6 hoy está en régimen mucho más cerca del 8 con algunos meses que puede ser 9 o 10 y algún mes que puede ser un poquito menos ¿por qué está en eso? y está en eso porque vos cuando tenés esta política económica que básicamente bueno si no me prestan entonces emito un poco más o sea porque déficit porque déficit sigue habiendo es decir este año hay más déficit que el año pasado empecemos por eso este año el déficit probablemente sea más cerca o quizás superior al 3% el déficit primario 5% del PBI el déficit total cuando vos hablas de 5% del PBI el déficit global estás hablando de 30.000 millones de dólares o sea la Argentina es un país quebrado es un país quebrado que tiene un déficit de 30.000 millones de dólares ¿no? o sea como para que lo tenga en cuenta todo el mundo y eso significa que tenés que salir a renovar tus vencimientos le decís a la parte del sector público no te voy a pagar la deuda y te la renovámela por otro año le decís al fondo no te puedo pagar préstame plata y con los privados cuando te dicen renovámela y el privado la deuda que tiene el sector público en privado no te la pueden pagar ahora te emiten pesos vuelvo al tema de la deuda en el fondo porque el tema de la inflación como vos dijiste es el tema del déficit y el tema de la emisión de pesos y la deuda y la inflación está cerca del 8 el número de mayo sorprende un poco en términos de que es un poquito más bajo de lo que todos esperábamos quizás ahí hay que tener en cuenta lo que yo mencioné varias veces en estos tiempos la opacidad la oscuridad que hay en el tema de aumentos tarifarios que hace que el sector público te diga que el aumento tarifario fue una cosa cuando en realidad fue otra cosa porque vos tenés una cantidad de subsidios cruzados de cosas que están por allí que hacen muy difícil a todo el mundo saber exactamente cuánto fue el aumento tarifario esa es una cuestión importante tener en cuenta porque vos acordate que ahora no estamos en un régimen donde te dicen bueno la electricidad subió 20% o 30% para todo el mundo no no sube una cosa para uno otra cosa para el otro es una cosa muy opaca opaca en términos estadísticos sin buena información digamos y todo eso hace que haya a veces diferencias las formas de medir bueno para el gobierno la inflación fue casi 8% en mayo eso no es para festejar los datos de junio están indicando que la inflación se mantiene algo por arriba del 8% si querés la buena noticia que no es 10% bueno está bien si querés festejar eso podés festejarlo digo con estos números obviamente que no te salvás que el año te dé arriba del 100% 140% o sea no claro 100% no no 8% no no hay que elevar el 8% a la 12% a la potencia 12% no 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 la tasa de inflación no baja del 140% de hecho es muy probable que la inflación se acelere mucho en noviembre y diciembre cuando cuando dan las zurras ¿por qué? porque porque vos apretás apretás fíjate que este hombre de comercio Tombolini le dice a las empresas tienen que tener todo congelado hasta el 14 de agosto y el 15% ¿qué? ah bueno el 15% es otra historia entonces si vos me preguntás yo te digo bueno la segunda quincena en agosto tenés un un salto de precios y lo mismo te pasa la segunda quincena de noviembre o los últimos días en noviembre o durante noviembre porque muchos van a anticipar lo que va a pasar en diciembre entonces el número el número anótalo anótalo por ahí está por arriba de 140 el de fin de año sí seguro seguro tres dígitos seguro Juan Luis el otro tema que yo quería tocar es el tema de las reservas que también es crítico obviamente y eso atado a la devaluación que podría pedir el fondo o que es necesario hacer vos que pensás que nos explicas al respecto bueno el nivel de reservas está en un nivel crítico para lo que es un país que necesita reservas hay países donde las reservas son irrelevantes digamos porque tienen crédito pero un país que no tiene crédito es el caso de Argentina y bueno necesita reservas fíjate que las reservas están cerca de 30.000 millones de dólares ponerle 32.000 depende del día estoy hablando de reservas brutas es decir contando absolutamente todas las monedas eso es el 5% del PBI es un número muy bajito primero porque esas 32.000 en realidad no pueden usar nada para intervenir en los mercados están usando con lo cual están haciendo algo que genera desconfianza en los mercados porque están usando tu plata vamos a ponerlo en esos términos segundo porque 30.000 es muy bajito en relación con las importaciones que vos haces habitualmente vos importás por arriba de 6.000 millones mensuales entonces si tenés un episodio como la sequía o algún evento que te frena las expo algún mes no tenés margen para pagar y como no tenés crédito porque te miran con cara rara cada vez que vos pedís plata prestada el ministro habló de salir mendigando en el mundo estar mendigando estoy hablando de las palabras del ministro Massa del ministro de la segunda presidencia de Perón estoy hablando del ministro Massa dijo que tenemos que dejar de ser mendigos porque él es un mendigo porque él está mendigando en China como mendigan los ministros de economía de la Argentina entonces el tema de reservas es importante para un país que no tiene crédito el próximo gobierno una de las cosas una de las 50 trabajos de Hércules que tiene que hacer porque deben ser 50 o 60 trabajos de Hércules que tiene que hacer es restablecer reservas es decir pasar de 30 a 40 y después de 40 a 50 y cuando esté en 50 más o menos ser un gobierno civilizado con equilibrio etc para decir bueno 50 es suficiente es un número importante bueno todo eso es un trabajo de Hércules por muchas razones monetarias que no voy a explicar pero es un trabajo difícil ¿y en qué tiempo juzgás que se puede hacer una década? mira digamos por un lado si vamos a ponerlo así perdón por el comentario si tenés una buena recesión las recesiones hacen que vos importes menos y que a veces exportes un poco más eso te da un saldo comercial el saldo comercial cuando vos tenés un saldo comercial yo creo que el año que viene la Argentina este año este año la Argentina tiene saldo comercial igual a cero o sea las impo igual a las expo el año que viene va a ser seguramente positivo por diversas razones porque la actividad económica no va a recuperar fuertemente y porque también vas a tener una recuperación del agro y algo de la energía vos podés tener 10.000 millones de superávit ahora la pregunta es ¿te vas a quedar con eso como reservas? y bueno si te quedás es porque porque hay confianza porque no tenés que salir a intervenir porque te entra capital porque hay confianza en la Argentina y todo eso te puede generar un problema monetario si el banco central tiene que salir a comprar esas reservas porque una cosa es tener saldo y otra cosa es que el banco central compre y emita pesos contra eso que hay que ser muy cuidadoso para no emitir demasiado bueno yo te diría en 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 dos años yo no no tengo dudas que la Argentina pueda recuperar rápidamente volver a 45.000 millones no tengo ninguna duda este de ahí en más bueno será cuestión de la de la prudencia de los gobiernos el último el último comentario que te pido tiene que ver con no tanto con el tema de la dolarización que yo creo que esto todavía está en el plano de la teoría sino con la cuestión de tener un mercado lo más unificado posible ¿te parece que eso es factible? mira es una es una muy buena pregunta para para porque digamos hace a lo que va a estar en la discusión en los próximos meses con el nuevo y cuando asume el nuevo gobierno digamos es una discusión que se planteó hace dos días que tuvimos una una conferencia en fiel entre otros con Domingo Cavallo que discutió el tema yo diría que el margen digamos es para poner las condiciones poner condiciones de una digamos de un de una corrección de todos de los desequilibrios pero los desequilibrios no se corrigen en un día necesitas algo de tiempo seis meses un año para empezar a corregir los fuertes desequilibrios que hay lo que eso te va a llevar es a que tarde o temprano esa corrección te lleve a una reducción importante de la brecha cambiaria porque hoy en día la brecha es ponerle 90 100% es decir y es probable que esa corrección de desequilibrios sobre todo fiscales y monetarios te lleve a una reducción sustancial es probable que que la la unificación cambiaria no sea el día uno este pero que se acerque mucho a eso se acerque mucho es probable que a algún le ocurra tener doble mercado cambiaria nunca se sabe las recetas son varias el punto central Hugo es no tanto si la unificación es el día uno por supuesto eso le importa a los que están apostando a los que están arbitrando en el sistema financiero pero el punto central es que se apunta a que en un año vos tenés que tener unificado del mercado de cambios y digo en un año porque no sé si lo van a poder implementar en 30 días o si se va a requerir un poco más de tiempo para llegar a la unificación cambiaria eso es más o menos lo que tenemos hoy en día en el mercado Juan Luis te dejo pero te agradezco mucho yo sé que tenías una actividad ahora en un ratito nada más y bueno queríamos por eso tenerte temprano te mando un gran abrazo lindo día del padre este domingo y bueno buen fin de semana igualmente para todos muchas gracias un abrazo hasta pronto Juan Luis Gur economista de Fiel Vuelvo a verla como cada viernes sé que está esperando más de mí que no sea irnos como siempre y en la mañana todo termine ahí ella dice dice que no quiere pero viene bien estar conmigo porque yo hago lo que la entretiene y ella no entiende por qué motivo y si le dicen que no le conviene ella viene bien estar conmigo será que nadie la quiere como lo hago yo día y noche y de madrugada a cambio de nada nos vamos tú y yo solo tú y yo día y noche y de madrugada con una mirada sabemos los dos hay los dos sabemos que somos uno somos uno para el otro porque a ella le gusta cuando la beso cuando la toco yo la toco suavecito ella tiene todo lo que necesito y si me equivoco yo lo rectifico porque su caricia me ha vuelto un adicto a su piel que tienes esa hora y miel que me pone a volar y me deja caer y se repite una y otra vez ella dice dice que no quiere pero viene bien estar conmigo porque yo hago lo que la entretiene ya no entiende por qué motivo y si le dicen que no le conviene ella viene bien estar conmigo será que nadie la quiere como lo hago yo día y noche y de madrugada a cambio de nada nos vamos tú y yo solo tú y yo día y noche y de madrugada con una mirada sabemos los ojos hay los dos sabemos que somos uno a mí somos uno uno para el otro porque a ella le gusta cuando la beso cuando la toco y es que me tiene en su brazo otra vez me enamoro de la cabeza a los pies y se me pega así así suavecito así así y es que me tiene en su brazo otra vez me enamoro de la cabeza a los pies y se me pega así así suavecito así día y noche y de madrugada a cambio de nada nos vamos tú y yo solo tú y yo día y noche y de madrugada con una mirada sabemos los dos hay los dos sabemos que somos uno a mí somos uno uno para el otro porque a ella le gusta cuando la beso cuando la toco muy bien muy bien ahí ahí teníamos al grupo mía el grupo mía es un dúo este que proviene de la escudería Cris Morena dos dos chicos hace unos años en dos mil diecisiete se reunieron Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi hicieron mía y bueno tienen este tipo de canciones este tan pero tan pegadizas ahí estamos entonces con este la música que siempre tratamos de poner para aflojar un poquitito la tensión la tensión informativa que venía crudísima con Cristina Fernández y después nos metimos en los vericuetos de la economía la inflación la deuda las reservas el desdoblamiento del mercado realmente este bueno todos temas del día a día yo les decía que Cristina habló de inflación también creo que tenemos un cortecito de ella no perdón habló de no de este no de inflación sino del fondo monetario de la deuda justamente eso fue lo que nos dio pie en la charla con Juan Luis Gur a ver qué dijo Cristina ayer ¿sabes cómo es esto? no discutir en serio sobre números y cosas y discutir únicamente con prejuicios e ideología esto nos va a llevar a la ruina definitivamente a los argentinos si los argentinos y por eso un poco esto de unión por la patria también ¿no? si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política ideológica necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única uniforme nacional patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste bueno ahí estábamos con Cristina y el modo en que ella ve la cuestión del fondo monetario y sobre todo la necesidad de tener una postura única única nacional unificada quiso decir la verdad que a esta altura del partido hay cosas que no se deberían discutir sobre todo poniendo el caballo detrás del carro poner el caballo delante del carro es mirar la cuestión del déficit y es el déficit lo que nos ha llevado hasta acá lo que nos ha traído hasta acá y es el déficit que han generado la nación y las provincias que terminamos pagando todos los contribuyentes y cuando nuestra contribución no alcanza automáticamente los gobiernos echan mano al endeudamiento y si no a la emisión monetaria de allí bueno todo lo que está sucediendo así que las obsesiones de Cristina ayer quedaron plasmadas en este discurso de más de una hora que hizo en Santa Cruz el cambio de nombre el partido judicial los ataques al presidente a Daniel Scioli Alicia fue la mejor agrego yo ahora Tolosa Pazno y el fondo monetario Néstor pagó la deuda es un hecho político etcétera 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 yo le decía recién a Bur esto es una una nota un cálculo que hizo nuestro colega Ismael Bermúdez en el diario Clarín Ismael siempre mira mira esas cosas porque este es realmente un perro de presa de los números bueno él encuentra de acuerdo a un informe oficial no inventó absolutamente nada que el último mes en el mes de mayo la necesidad del tesoro hizo que el endeudamiento se aumentara en 2.600 millones yo le dije 2.000 a Bur y Bur multiplicó rápidamente por 12 dijo 24.000 al año bueno 2.600 da más da 27 28 la deuda pública nacional en pesos y en moneda extranjera no da respiro y ya rosa los 400.000 millones de dólares dice Juan Luis Ismael Bermúdez en Clarín en marzo aumentó el equivalente de 2.624 millones con respecto al mes anterior no es la deuda con el fondo entiéndase bien es lo que el gobierno le pide a los particulares y al sector público que le financien porque si no quiebra algún día habrá que pagarla esa deuda ¿cómo? no sabemos no, no la hipoteca del próximo gobierno aunque sea un gobierno de este mismo de este mismo tono va a ser tremenda décadas se va a tardar en arreglarlo probablemente bueno este allí está entonces el tema de Cristina ayer hay otras novedades en materia política que las podemos ir marcando por ejemplo que la candidata intendenta del frente de todos en San Miguel de Tucumán se proclamó ganadora después del recuento ustedes saben que el domingo por la noche en Tucumán se paró el recuento de votos esto se retomó y finalmente la candidata la candidata oficialista digo bien es la que este se va a quedar con el sillón del intendente de Tucumán ayer un candidato libertario de guía que era candidato por mi ley en Neuquén y que se fue bueno le dijo de todo con gruesos insultos al al candidato Javier Milley candidato a presidente él es la casta especial fue lo mínimo que le dijo a él a su entorno inclusive puso como ejemplo al a quien iba a ser su candidato a gobernador de Buenos Aires Grito que también se le abrió pero no se imaginan los improperios que ha dicho este hombre sobre Javier Milley con respecto a Juntos por el Cambio hubo ayer otro tironeo bastante fuerte entre Larreta y Bullrich esta vez por el lugar que podría ocupar José Luis Spert en la provincia de Buenos Aires senador o gobernador bueno no sabemos porque hay muchos candidatos de los dos lados los tironeos son grandes y todo indica que la provincia de Buenos Aires está muy complicada digo para Juntos por el Cambio allí justamente donde muchos dicen no no hay que ir unificados para pelear con Kicillof que tiene buena respuesta y probablemente ese es el bastión que ha elegido Cristina Fernández como para pasar los cuatro años que quedan si pierde las elecciones nacionales desde ya entonces sería una especie de aguantadero si ustedes quieren pero la provincia con Kicillof al frente tendría que ser competitiva en las elecciones y Juntos por el Cambio no se termina de poner de acuerdo si llevar un solo precandidato quién podría ser etcétera 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 no lo sabemos ayer y acá hay una noticia que a mí me da un poco de tristeza pero creo que la preocupación por la lentitud de la justicia argentina de todos 29 años después de la voladura de la AMIA el juez Daniel Rafeca solicitó a Interpol la captura de cuatro libaneses que aparentemente habrían intervenido desde Paraguay con documentación apócrifa etcétera 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 esto se ha comprobado y se le ha pedido la captura de estas cuatro personas honestamente creo que nadie sabe si están vivos o muertos 29 años después de la voladura que fue en el año 1994 hablábamos con Juan Luis Gur de la inflación bueno dicen que el precio de la carne en el mostrador fue el ancla para que la inflación de mayo no superara 8% 7.8 será cuánto durará no lo sabemos pero la carne midió poco y esto aparentemente ayudó hablando de inflación se viene otra suba de combustibles va a ser 4% como pasa todos los meses y se van a a decidir hoy si lo van a poner en marcha en la fecha o durante el fin de semana largo en un momento en que la gente viaja así que bueno más costo para el viaje que cualquiera quiera darse en este fin de semana hacia hacia cualquier lugar cercano en automóvil al menos ayer el banco central tuvo que sacrificar 97 millones de dólares de reservas también hablábamos con Burr de ese tema el Blue retrocedió a valores de la semana pasada justamente con esa insección de dólares al mercado logró bajar los dólares financieros y esto generó que el Blue también diera un par de pasitos para atrás volvió a valores de la semana anterior por debajo de 490 ayer hubo una reunión una reunión por el día del periodista de los banqueros nacionales los que están nucleados en Adeva y se escucharon críticas bastante fuertes sobre todo al Congreso por querer modificar los créditos UBA los banqueros opinan que no está dado el momento para dolarizar esto es lo que recogieron los colegas que estuvieron allí presentes porque les reitero fue una celebración del día del periodista yo estaba invitado tenía un una un compromiso médico y no lo pude no lo pude cambiar sobre todo porque ahora para pedir un turno con un médico necesitadas te diría yo un par de meses por lo menos en mi prepaga pero bueno los banqueros entonces criticaron al Congreso algo que yo les vengo diciendo que se viene dando porque son muy poquitos los que no pueden pagar el crédito UBA y en todo caso están manteniendo el valor de la vivienda porque es lo que se mueve al compás del dólar pero bueno hay un grupo un club diría yo de vivos que han convencido algunos legisladores Julio Cobos entre ellos esto es una maldad cuando es un modo de conseguir crédito y porque te endeudas para siempre no, no lo que pasa que te endeudas para siempre te sube el valor de tu propiedad pero tenés que buscar con el banco que te den algún tipo de facilidades pero es un sistema que habría que mantener bueno ayer les decía yo que hubo dictamen y que algunos radicales votaron a favor ayer la legislatura porteña aprobó la baja de alícuotas de ingresos brutos lo más notable de todo es que la iniciativa tuvo 21 votos en contra por más que digan lo que digan que esto es porque la reta es candidato a presidente lo que sea esto impacta en el bolsillo de la gente digo ¿quién se puede poner en contra de que la gente pague menos ingresos brutos? bueno 21 opositores por oponerse dijeron que no y me queda y lo dejé a propósito para el final este caso policial humano político de la desaparición 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 esta joven chaqueña que estaba casada con el hijo de un piquetero de un puntero político de un hombre que con su esposa estaba muy cerca del poder y que conseguían prebendas de todo tipo ayer el gobernador Morales el gobernador de Jujuy dijo bueno como milagro sala pero no hombre bueno más o menos más o menos muy cerca de Jorge Capitanich eran compadres inclusive y bueno recibía dinero del estado y hasta un barrio se llama como Emerenciano Sena y su esposa que aparentemente es una mujer muy fuerte y su hijo que se casó con Cecilia y se divorció aparentemente porque sus padres no querían ese casamiento por la diferencia de edad y le pagaron un dinero y Cecilia probablemente no se quería ir y lo que fuera bueno la cuestión que esta chica desapareció muchos dicen que está muerta desde la familia dicen no no lo que pasa que agarró la plata y se fue bueno la cuestión que esto ha tomado un color político muy pero muy fuerte y por lo tanto ustedes van a buscar en los diarios y se van a encontrar con este tema desarrollado desde los dos puntos de vista desde el punto de vista policial y desde el punto de vista político justamente en una semana donde la el domingo va a haber paso paso a gober por la gobernación en la provincia del Chaco eh ayer hubo varias novedades desde el punto de vista judicial que renunció el juez se apartó dice que lo hizo bajo ese supuesto de que un juez no puede tener ni amistad ni enemistad con los acusados se supone que él lo conocía ahí me decía no cena bueno da un paso al costado ahora todo esto tiene que entrar en la maquinaria de la reposición de juez desde otro punto de vista no veo quien quiera hacerse cargo de de tremenda causa en un lugar tan pero tan conflictivo eh el hijo de cena casado con Cecilia mandó una pequeña esquela dijo tengo miedo eh pidió hablar en la causa pero luego desistió y armó esta nota señor fiscal soy César Sena estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que Díaz que era mi abogado defensor y de toda mi familia está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí eh tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona por si me pasa algo estoy leyendo este de la letra eh de César Sena que le mandó esto al fiscal es verdad el abogado se apartó y dijo no puedo defender a alguien que es culpable bueno y desde la política ayer Jorge Capitanich hizo un discurso de cierre de campaña tuvo que tocar el tema por supuesto y este el gobierno nacional juega ahí a dos puntas ¿no? habló Gabriela Zarruti diciendo que no están en silencio que están ocupados que están que ella está hablando con la madre así que bueno la verdad que hay mucha gente que mira para el costado incluido el ministerio de la mujer la iglesia reclamó dar a conocer toda la verdad de los hechos el arzobispo de resistencia y eh de los dos candidatos que van a la interna de Juntos por el Cambio uno de ellos suspendió su campaña y el otro fue apoyado ayer por Gerardo Morales como les dije recién que viajó a la provincia del Chaco bueno con todas las dificultades del caso dificultades técnicas imputables nada más que a mí eh vamos a cerrar periodismo a diario edición 86 tengo para decirles nuevamente feliz fin de semana nosotros volveremos el miércoles que viene después de pasar el el día puente del lunes primero el día del padre el domingo el día puente del lunes y después el día de la bandera el martes y salimos nuevamente el miércoles a las 8 pero en un rato nada más por acá en la web www.ecomedio.com tendremos el resumen de todo este programa muchísimas gracias por habernos acompañado que la pasen muy bien buen fin de semana en galeno te cuidamos hace más de 35 años con más de 6.000 instituciones médicas más de 68.000 profesionales más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales además contás con nuestros sanatorios de la trinidad y nuestros centros médicos propios galeno todo para vos sssalud órdenes de control 0800 322 salud web sssalud.gov.ar 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios